Jin de BTS también obtuvo un ascenso temprano gracias a su destacado servicio militar. El 4 de diciembre, Jin acudió a la plataforma de la comunidad global de fans Weverse para compartir un mensaje sincero. Extendió su gratitud al dedicado fandom de BTS, ARMY, de todo el mundo, quienes le desearon un feliz cumpleaños. Él compartió, quiero agradecer a todos los que me desearon un feliz cumpleaños. Siempre celebré mi cumpleaños con una transmisión en vivo con los ARMY, pero desafortunadamente no puedo disfrutarlo este año, así que es desgarrador. Aunque podamos, no estaremos juntos, espero que la estén pasando bien en sus corazones. Continuó, ya ha pasado un año desde que me uní al ejército. Aunque aún falta más tiempo para regresar, ya estoy emocionado pensando que regresaré pronto, ya que solo me queda un tercio del servicio militar. Punto punto. Volviendo a centrarse en los planes de alistamiento de sus compañeros, reveló que RM y V se unirían al centro de entrenamiento del ejército de Nonsan el 11 de diciembre, mientras que Jimin y Jungkook se embarcarían en su viaje al centro de entrenamiento de la 5ª División de Infantería del Ejército el día 12. Punto punto. Por último, concluyó diciendo, Gracias una vez más por todos los deseos de cumpleaños y con un excelente servicio militar, he sido ascendido una vez más y actualmente soy el Sargento Kim Seok Yin, importante.